Adelante. Yo tengo una yaquisita que quise mucho en Sonora, y cuando ella va en la cumbia el que la ve se enamora. Yo tengo una yaquisita que quise mucho en Sonora, y cuando ella va en la cumbia el que la ve se enamora. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. ¡Aplausos para el baterista!